Diputado Ismael García de la Mesa de la Unidad Democrática, quien hizo este exhorto y solicitó justamente esta comparecencia, toma la palabra ante la falta a la que han incurrido estos tres funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo Nacional, no comparecieron ante la plenaria de la Asamblea Nacional. Escuchemos. Hoy estamos viviendo que el gobierno ha tratado de esconder su irresponsabilidad aún habiendo tenido tantísimo dinero para resolver el problema por la vía de importaciones después de haber destruido el aparato productivo en Venezuela. Hoy, cada día, la situación es más dramática en el tema alimentario. Mientras tanto, siguen apareciendo nuevos hechos. Hoy y en el día de ayer, aparecen dos nuevos personajes, Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Martín Aparra, quienes son nada más y nada menos que cuñados del famoso general Carlos Osorio, quien ha venido desde hace muchos años manejando todo lo que tiene que ver con el tema alimentario. A veces en casa, en Pedeval, como ministro, pero siempre ha tenido una alta responsabilidad en la crisis que hoy vive el país, donde la gente prácticamente actúa desesperadamente buscando los elementos más esenciales para la alimentación que ya no consigue por ninguna vía. Frente a una situación como esta, donde hemos visto, como ha sido leído por Secretaría y lo ha informado el ciudadano presidente de esta Cámara, estos señores ni siquiera han dado respuesta, ni han mostrado la voluntad de venir a este Parlamento, yo propongo dos cosas. En primer lugar, que ya la semana pasada fue ampliamente debatido y existen todos los elementos que fuimos dando y los que faltan por entregar, si es necesario, para que hoy vinieran aquí estos señores, el general Osorio y el general Giuseppe Joffreda, a quien dijimos la semana pasada, maneja el grupo de empresas hoy importadoras de alimentos, como es Corpobec. Y frente a una situación de absoluta, absoluta irresponsabilidad del gobierno, de dar la cara para explicar qué es lo que está pasando, como es que habiendo recibido tanto dinero para atender el problema alimentario, cada día la situación es de mal en peor. Yo propongo entonces que esta Cámara en el día de hoy discuta una sanción a estos dos funcionarios que tienen responsabilidad política porque no sólo no han dado la cara, sino que frente a los hechos de corrupción, que tendrán que ser investigados y pasados a los organismos jurisdiccionales, pero frente a la escasez de alimento que agobia, que mata al pueblo de hambre, pido entonces que se les aplique el artículo 222 de la Constitución, que es establecerles la responsabilidad política porque la tienen, porque son ellos los que fundamentalmente han tenido y han manejado todo lo que tiene que ver con la compra, con la distribución y con el manejo de los alimentos que en los últimos tiempos incluso han sido utilizados en algunos casos hasta para tratar de evitar que las leyes que son aprobadas en este Parlamento sean canjeadas por bolsas de comida que seguramente sólo ellos manejan porque el pueblo está en las calles menguando, buscando algo que comer y no consigue. Que como quiera que ya conoce esta Cámara... Sí, justamente eran las palabras del diputado Ismael García quien ha propuesto luego de esta falta Las claniguas daré para la parte izquierda